Ey, 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 ponte verga Ariana Malish Estilo fino crew Desde los pinches cerros, güey Yeah, yeah, yeah It's a beat by flow Flow, ritmo slow, papi no No me hace falta Esta perra no bailó Ni con toda tu plata Lo que vivió, se vivió La calle te llama Ya es tarde y nunca salió De lo mismo y hartas Flow, ritmo slow, papi no No me hace falta Esta perra no bailó Ni con toda tu plata Lo que vivió, se vivió La calle te llama Ya es tarde y nunca salió De lo mismo y hartas Sabes la calle que no dan el kilo Ninguno de tus valedores A legua se mira, se creen corredores Y terminan de correlones Yo vivo en la ganga, la llevo en la sangre Reconocimiento de honores Tu clica no se ve en mi barrio Porque de este lado no entran panochones Sonamos en todo el reino Tú no te sabes la tranza Tírate un shower y un sueño Que no te pegue la Ariana Tú no sales de tu casa Mucho menos de tu plaza Mucha amenaza y nada de nada Ya quiero toparlos para darme grasa Yo traigo con queso y estoy preparado Tus pinches clacuaches me hacen los mandados Saben donde vivo, nunca me he culeado Nunca me he escondido, tú vives sondeado Yo traigo con queso y estoy preparado Tus pinches clacuaches me hacen los mandados Saben donde vivo, nunca me he culeado Nunca me he escondido, siempre la han pelado Flow, ritmo, slow, papi, no No me hace falta Esta perra no bailó Ni con tu plata Lo que vivió, se vivió La calle te llama Ya es tarde y nunca salió De lo mismo y alta Flow, ritmo, slow, papi, no No me hace falta Esta perra no bailó Ni con tu plata Lo que vivió, se vivió La calle te llama Ya es tarde y nunca salió De lo mismo y alta Ven a calle y de volada brincan Como culones la banqueta no la pisan El labio pata no lo aterrizan Y tu realidad pa' mi son mentiras Cantan lo que no viven Historias se inventan y en notas escriben Se emocionan y mi flow lo piden Dicen y dicen, no más nos siguen Sálgale a ver el sol Y agarre color Tenga valor Sal de tu cueva No seas de eva Agarra a la escuela Mi gente no juega Adrenalina día con día Amar a un pasado yo ni sabía Vivimos peleados con policías Ya cargan mi foto yo ni sabía Cargos por armas, delitos contra la salud Rejas de ataúd Y buenas y malas que viste tú Disfruté lo chido Y en el panteón ya no sirvió Jesús Y en las noticias saliste tú Y el implicado ya fuiste tú Y te matamos y fuiste tú Y te chingamos y fuiste tú Flow, ritmo, slow, papi, no No me hace falta Esta perra no bailó Ni con toda tu plata Lo que vivió, se vivió La calle te llama Ya es tarde y nunca salió De lo mismo y hartas Flow, ritmo, slow, papi, no No me hace falta Esta perra no bailó Ni con toda tu plata Lo que vivió, se vivió La calle te llama Ya es tarde y nunca salió De lo mismo y hartas Que la calle te llama